Buenos días, estamos con Raúl Bravo. Raúl Bravo es el jefe de la Unidad de Calidad de la Subdirección de Obras de Viabilidad del Ministerio de Obras Públicas. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, muy agradecido a ORP por haberme invitado a participar de este gran congreso y aprender también, aparte de poder contribuir con una pequeña experiencia. ¿Qué le está pareciendo de momento el congreso? En general ha sido una gran oportunidad para empaparme diferentes perspectivas y avances en el ámbito de la prevención. La conversación, no solamente la asistencia a la exposición, sino que la conversación con los expositores. Además usted ha hecho una ponencia que es la de Contrato de Infraestructuras Vial, su gestión integral, calidad medioambiente y prevención. Háblenos un poco de esta conferencia, háblenos un poco de ello. Bueno, en esta conferencia lo que dimos a conocer como Unidad de Calidad fue la forma de llevar la gestión de la calidad de los contratos de infraestructura vial, llámese no solamente el pavimento, sino que también todos los elementos que lo conforman, señalética, iluminaria, etc. Desde una perspectiva integral, considerando la gestión de la calidad, la gestión del medioambiente y la gestión de la salud y seguridad ocupacional. Ello, en general, a través de solicitarle a empresas contratistas y de asesoría a la inspección fiscal, planes de calidad. Lo que consideramos, obviamente, aparte del plan de la calidad mismo, la consideración del respeto de los requerimientos de prevención y de medioambiente. A grande rago es eso. ¿Qué es lo más complicado de esta gestión? Lo más complicado es tener la capacidad de supervisar lo que se pide. Es muy fácil hacer las solicitudes, dejarla por base, dejarla protegida por aspectos administrativos que están reguardados por multas, pero hay que tener una capacidad como organización para poder supervisar lo que se está requiriendo. Y en ese contexto, poco a poco, en el ámbito de mi servicio, hemos logrado ir supervisando en terreno, tanto en el ámbito de gestión ambiental, la gestión de la prevención y los contextos técnicos de construcción. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Que no lo sabe gestionar bien la gente? ¿Que no lo sabe supervisar bien? Bueno, más que eso es la capacidad de recursos humanos para poder supervisar. En mi país, aparte del ámbito de infraestructura vial, por ejemplo, proponemos un ejemplo. Tenemos parques nacionales como los que pueden tener acá en Colombia o en otros países. Y el resguardo de ellos, por ejemplo, está a cargo de pequeños equipos, 5 o 6 personas y tienen cientos de hectáreas. Acá, por ejemplo, en una región podemos tener 15, 20 contratos, el inspector fiscal tiene más de un contrato y los servicios que le apoyamos, dentro de los cuales está la unidad de calidad, es un servicio que, en el caso de nosotros, son 5 personas para todo el país. Nosotros somos 15 regiones. Ya, complicado. Quizás eso es el recurso humano, es lo más limitante. Pues nada más, muchas gracias y espero que disfrute de lo poco que nos queda de Congreso ORP. Muchísimas gracias a usted y a ORP. Muchísimas gracias.